Agradecer al compañero que recién habló porque me parece muy importante esa cuestión de la apertura. Yo en la anterior reunión hice una propuesta, todavía no sé, no he recibido respuestas, salvo que me encampó señales de humo, de tambores. Mi propuesta era cambiar la forma de operar de carta abierta. Yo no estoy de acuerdo, creo que sería el peor momento para hacer eso que algunos llaman disolución. Donde ahí hay la palabra solución y ustedes saben que el neoliberalismo se caracterizó por suprimir la cuestión de preguntas-respuestas por la dualidad problema-solución. Hay un problema con la jubilación, solución, eliminamos la jubilación y hemos resuelto el problema. Creo que a nosotros nos corresponde, en la medida que cada quien pueda, seguir sosteniendo que la cuestión pasa por preguntas y nuevas respuestas que generan nuevas preguntas. Para proponerles esto quería recordarles... Dos cuestiones. El pez, el pez, nunca descubre que vive en el agua, porque ya está normalizado. En segundo lugar, en 1968, espero que no me hagan críticas por referirme a un intelectual europeo, pero en 1968, en 1968, Michel Foucault hizo una declaración que incluso los Foucaultianos suelen censurar. ¿Cuál era la declaración? Con motivo de la presentación de las palabras y las cosas. Es un libro que está armado sobre la base de algo que uno aprendía en la escuela que existía en aquella época. Estas son las palabras, estas son las cosas, las palabras y las cosas. Él indicó en ese reportaje que ese libro fue posible porque había muerto una forma de Dios y por consiguiente había muerto una forma de hombre. Dios como ejemplo de esa forma de hombre que había muerto, era el hombre europeo que hacía antropología, sociología, filosofía, literatura, bla, 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 sobre aquellos que no vivían en Europa. Y entonces él dice que, dado que hay una muerte de una forma de Dios, es el momento que ahora el objeto de la antropología sea la Europa misma, que el objeto de la filosofía sea lo que ocurre en Europa. O sea, él estaba señalando un elemento que creo, creo que se nos pasó de largo. Yo tenía aquí una cosa que les quería compartir, pero no tenemos elementos técnicos. Por ejemplo, el día jueves ocurrió en la Argentina un hecho de ultramodernidad que creo que no ha sido sopesado en todos sus términos. Por primera vez en la Argentina... Yo te lo dije, siempre hablo. Por primera vez en la Argentina, una empresa participa abiertamente de sostener y de lanzar una campaña electoral. Es la propaganda del Chevrolet S10. A ver, voy a intentar a ver si se puede escuchar. Porque hay que escuchar el contenido sin los prejuicios que cada uno tiene respecto de lo que va a escuchar. Lo que a mí me llama la atención es que en Estados Unidos, esto ya está legalizado hace 15 años, que las empresas pueden participar directamente en el movimiento político. En la Argentina esta es una novedad. Es para el lanzamiento, por supuesto. Sabemos que esa camioneta no se consume en los sectores populares. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, que uno de los espacios críticos, Carta de la Junta, tiene que tener condiciones para estudiar eso. Para estudiar... Porque es un arma semióptica muy importante, basada en dos hechos. En el campo, el que no trabaja no come. ¿Cuál es el objeto que está en juego? En el campo no hay subsidio. En segundo lugar, en el campo, producimos para que otros vivan del campo, con viento de cola, incluso los que nos llamaron enemigos. Y sin embargo, nosotros sosteníamos al país. Decían viento de cola, los que ni siquiera saben el nombre de los vientos. Habla de la grieta. Dice, tuvimos una terrible inundación y seguida de una atroz sequía. Están las grietas. Pero nosotros seguimos trabajando. Me parece que, si se puede hacer algo a través del mailing, medio no democrático, que tiene Carta abierta, de poder mandar este video, yo se los hago llegar. Se los mandé a algunos por WhatsApp, pero no tengo... ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? El video es... Es una propaganda de Chevrolet. Es una propaganda de Chevrolet. Sí, sí. Yo tengo. ¿Pero? Sí. Eh... Un segundo. A ver. A ver. Crucen los deditos. No va a decir Chevrolet. A ver si les parece casualidad. Yo les he escuchado. Traten de escuchar. Tiempo duros. Si alguien sabe del tiempo duros y de cómo seguir avanzando a pesar de ello, somos nosotros. Porque en el campo, desde el día que nacen, tendrías a pensar en solo una cosa, seguir adelante. Así fue que hicimos que Argentina sea una potencia y así sacamos al país de todas las crisis. Sí, de todas. Incluso por aquellos que intentaron manejarnos, detenernos, va a ser un gran golpe de enemigo. Porque volvemos a encontrar con la vida real, la ironía de una sevilla, y el que se después, de una inundación monumental. No soportamos que los que entren de la vida real sigamos bajando a San José, y yo luego de los que nos hablen de bien, todos los que no saben cómo se llaman los vientos. Nos enfrentamos a esta grieta que es indonante, pero no nos paralizamos. Porque tenemos que seguir dándole de poder a un país. Porque en el campo argentino, en el lugar, dejamos, ya Sara, Chevrolet S.I.S. Chevrolet General Motors. ¿Ustedes saben qué es General Motors en la Argentina? No es una sociedad anónima. Es una S.R.L. Perdón. General Motors, ustedes recordarán, la empresa que recibió un crédito hace varios años para salvarla de la crisis. Es una empresa que no es sociedad anónima. Los impuestos que paga son como sociedad de responsabilidad limitada. Incluso encontré su número de quit vigente en la actualidad. Lo que a mí me interesa indicar es que creo que es un hecho novedoso, que hay que estudiar, estudiar adentro del mismo aparato semiótico que ellos utilizan en este video para poder encontrar una respuesta. porque me parece que es en principio un hecho novedoso. Lo segundo... Alberto, ¿la bienigencia lo hizo? No, 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 pero les puedo asegurar que el uso... hay un alto saber semiótico y las frases, como ustedes se dan cuenta, son muy programáticas. programáticas. La segunda cuestión, esto lo presento porque yo pienso que... El micrófono. Esto lo presento porque pienso que este puede marcar estudiar estas cosas, estudiar aquí, si es posible a las 11 y si no si tenemos a las 12 para empezar a las 12 y 5, estas cosas. Porque si no estudiamos a quienes combatimos nos van a ganar ellos. Doy un segundo ejemplo donde para mí, a mí, en mi caso me ganaron. entré como por el aro ante la propuesta de Vidal y le respondí con mi historia. Una vez que le puse publicar, me di cuenta de la barbaridad que había hecho. Yo le estaba diciendo a ella que tiene razón, que es posible ser un emprendedor siendo pobre y que por eso yo te le atirco que aunque venía del gueto industrial, trabajando en una fábrica de estilo desde los 8 años, etcétera, etcétera. Fui el primero de mi familia que tenía libros raros para leer. Esa propuesta de Vidal no es un problema de complot. No, no, es una maquinaria semiótica que opera construyendo elementos. Voy a hacer una grosería. Fue semejante a ese papelito que le dieron a esta mujer que le gusta tanto estar en la cámara y a Gabriel que se ciega frente a una cámara y con el papelito que le dieron interrumpieron un debate que podía llegar a tener consecuencias. Esas cosas este equipo no lo hace solo de casualidad. Son cosas que han estudiado largamente. O sea, son cosas que estudiaron, no son cosas que inventan. Creo que hay que distinguir a alguien dijo, perdón, la grosería no me acuerdo ahora su nombre, señaló la cantidad de mentiras que transmite Eugenia Vial. Yo voy a estar de acuerdo. Miente. Voy a estar de acuerdo en otra cosa más. Roba. Voy a estar de acuerdo en otra cosa más. Hacen negocios. Pero en ese punto ahí tengo un problema. Si todo es mentira, bueno, hay que juntar un par de compañeros hackers. durante media hora hackeamos TN que supuestamente le abre el cerebro a la gente y decimos la verdad, se habría acabado el macrismo. Obviamente que no es así. Esto no es solo un grupo de estafadores, un grupo de negociantes, un grupo de cráculas. No, aparte de todo eso, tienen un proyecto para el país. Nos guste o no. Yo creo que en lugar de carta abierta no puede seguir, como señalé la vez anterior, girando en torno a la problemática de los medios. Busquemos en las sombras. Los medios no sirven incluso cuando va alguno de nosotros y entre comillas le gana al enemigo. El medio gana, es el único que gana. Me parece que hay cuestiones en la vida social que se pueden estudiar y enfrentar. Para ser breve, yo voy a insistir en mi vieja propuesta incluso ampliándola. Yo propongo que en carta abierta hagamos un ciclo de mínimo tres reuniones con un cierto método, un método que vaya en contra de la exposición académica. alguien que exponga el arte de la política que escribió Durán Barba pero leyendo ese texto no lo que dice Página 12 que el texto dice. No es exactamente lo mismo. En segundo lugar, creo que hay otro texto que hay que leer creo que se van a enojar un poco porque no se enojan mejor. Es el texto de Nathanson y hay que invitarlo a Nathanson. Y el tercer texto es el que les señalé la vez anterior que es el texto del conurbano infinito que no está hecho por el enemigo. Es un texto construido sobre la base de investigaciones algunas son de cinco años de investigar lugares del conurbano. Por ejemplo, ¿cómo cambió la vida cuando apareció esto? ¿Cómo el puntero vio limado su poder y cómo la gente le parezca mentira o no, yo si vivía ahí ayer mismo negocia con los diversos punteros cuánto le van a dar para él a tal o cual manifestación? Incluso ahora ha pasado que muchas veces ya los punteros no logran garantizar que vayan a llevar gente y además incluso movimientos populares se han caracterizado por tener mucho trabajo territorial. Recientemente llamaron a una especialista en esto. ¿Saben por qué? Porque en muchos lugares del barrio le decían no, ¿saben qué? No vengas a tocar la puerta, mandame un whatsapp. No nos estaban rechazando, ¿eh? Decían no, ¿por qué venís a la casa? Mandame un whatsapp. O sea, me parece que tenemos que hacer eso y yo les quiero disculpen a ver yo hablo el otro día creo que el que tuvo la gentileza y le agradezco mucho de escucharme y de hacerme crítica fue Horacio y eso me parece bien. No puede ser que acá vengamos y hacemos una sucesión de oradores y cada uno en su rollo. Esa es la idea de Margaret Thatcher. En esa sociedad hay individualidad. Sí, ya estoy pero le recuerdo que me tomo un poquito más de tiempo por estar a las 11 de la mañana. Yo también vine a las 11 de la mañana. Y bueno, si yo dejo cosas de trabajar para venir y creo que hay que empezar a la hora que se dice. Bueno, lo que quería indicar que yo quisiera que hoy lo resolvemos y estamos dispuestos a hacer esas tres actividades cambiando el método que sea un método de diálogo con cada uno de los invitados que no sea una exposición académica que sea un diálogo un diálogo a partir de un tema pero yo lo que porque si no no tiene sentido que esté haciendo propuestas me parece disculpen si me tomen mal el tiempo.